que había enticiado que era el mejor capítulo de la temporada. Está jocoso, tiene buenos momentos, tiene buenas cosas, es cierto. Es la unión de los mandalorianos en Evarro. Por fin el grupo que había abandonado a Bo-Katar, por fin los logra, ya vimos en el episodio pasado que los logra reunir con este... Antes de que me golpee, le entrego el sable negro. Estos mandalorianos llegan a Evarro, se unen a los mandalorianos que siguen el camino a Rajatabla y pues empezamos a ver un poco de los conflictos que tienen entre ellos, entre los que se pueden quitar el casco y los que no. Básicamente como que le da un aire a Romeo y Julieta ahí con Bo-Katan, con los que se quitan el casco y Dindarín con los que no. También sucede esto, cuando llegan a Evarro. Y pues ya no tiene toda esa movilidad, hasta cierto punto un poco torpe. Y esto es lo que no entendí, por qué no le dieron al menos un arma a su robot. Bueno, eso pudo haber sido un poco más adelante, ¿no? Porque pues el mismo le dijo que solo lo pruebe, ¿no? Porque Dindarín decía, no, no, es muy joven, muy joven. Pues Grogu rebelde, ¿no? Puede que después ya cuando confíe diga, bueno, a ver ten. Y más o menos IG-12, que es ahora como se llama esta cosa, que antes era IG-11, Solo sirve, al menos en este capítulo, para que Grogu pueda decir sí o no. Y pueda tener una mayor interacción con los personajes. Y pueda alcanzar la fruta que él quiere y la pueda agarrar sin el permiso de nadie. Entonces, aparte de esos momentos divertidos, todavía no le veo el funcionamiento. ¿Ven? Aparte de vender un montón de juguetes con Grogu en medio. Deciden ir a hacerse con Mandalore. Básicamente nos dicen que no se van a quedar en Nevarro. Aunque ya tienen tierras ahí, que mejor van a recuperar Mandalore. Este planeta que está tapado por estas nubes, que no dejan salir transmisiones. Y no sé qué otras consecuencias puedan tener, aparte de unos rayos por ahí. Pero pues no se ve muy habitable. El punto es que cuando llegan, se encuentran con que ya está ocupado por antiguos imperiales. Aquí empieza una pelea, una muy buena pelea usando los jetpacks. Y ya estuvo bien. Y hasta ahí todo, pues yo iba a decir, sí, está bueno el capítulo. Y llegamos al momento en el cual son emboscados y encerrados, dejando a Din Djarin solo y lo terminan capturando. Esta Boca Tan logra hacer este boquete por el cual pueden escapar. Viene lo mejor. Los tres soldados guardias imperiales, que me recordó un buen al Señor de los Anillos. Cuando los Nazgûl van por Frodo, terminan por matar a este personaje que sí era muy apreciado. Creo que no recuerdo cómo se llama. Paz Vizla. El personaje de Jon Favreau, ¿no? Él es el que hace la voz, ¿no? No sé si haga la voz de Paz Vizla. Pero mira, se lució. Buen, buen capítulo. Eso sí me dejó la mandíbula abierta. Gran, gran momento. ¿Y ahora qué crees que va a pasar, Gideon? Pues tienen que ir a buscar a Din Djarin, ¿no? A rescatarlo. No creo que lo dejen. ¿Quién crees que sea el espía? El capítulo se llama Los Espías. ¿Y vimos alguna espía? ¿Viste alguno que dijeras? No crees que sean los que apenas Boca Tan como que les dijo, únanse, vengan con nosotros. Parece que son leales al que les pague, ¿no? Y pues yo creo que ellos son los que habrán ayudado a Mob Gideon. Probablemente. Yo creo que Axe Wobbs, el que según va por más refuerzos, me dio la espina de que es el malo. Sí, muy real. ¿Y el siguiente de qué crees que trate? Hasta el momento, las dos temporadas pasadas han ganado el Mandalorian. Ha quedado triunfante. No creo que eso vaya a pasar en esa temporada. No creo que vaya a morir Boca Tan. Yo creo que a Boca Tan la vamos a ver en la película de Dave Filoni, pero no van a quedar tan bien parados. Ya vimos que para Ahsoka se acerca el gran admirante Thrawn. Y va a haber, o sea, ya no los están diciendo de que va a haber ahí una lucha de poder interna entre los remanentes del Imperio. Ya vimos como Mob Gideon quiere hacerse de heredar el Imperio, pero en el tráiler que nos presentaron sobre Ahsoka, Thrawn es el heredero del Imperio. No sé en qué parte van a crear eso. No sé si vamos a ver a Mob Gideon en Ahsoka, o si esta batalla final va a terminar allá en la película. Una pelea a varios bandos. Por un lado Mob Gideon, por otro lado Thrawn, por otro lado los Mandalorianos. Porque la otra opción es de que por fin terminen matando a Mob Gideon este miércoles, en este último capítulo. ¿Tú crees? Dejando libre el camino para Thrawn. No me gustaría, realmente me gustaría ver un primer verso Thrawn contra Mob Gideon. Tampoco me gustaría que lo matara en el primer episodio, en unos pocos minutos en Ahsoka. Que merece una muerte no digna, pero sí épica. No creo que lo vayan a matar todavía, pero nunca se sabe, ¿no? Yo la verdad lo dudo mucho. Y por último, la armadura de Mob Gideon, ¿cómo la viste? Está genial, o sea, es una combinación entre la clásica de Darth Vader con este Mandalorian, con el casco que era de Darth Maul. Por eso tiene estas como coronitas, estas cosas que usan. Lo que a mí se me hace raro es que también la armera usa este mismo casco. Se me hizo raro desde un inicio, pero dije, bueno, los Mandalorianos no les importa la ética, lo que les importa es la fuerza. Si para ellos Darth Maul fue un guerrero poderoso, pues lo van a honrar. ¿Querés que recupere Mob Gideon el sable oscuro? No creo, la verdad no creo. O tal vez podría ser como para algo... Es que no lo veo tan cerca. No lo sé. No veo a Mandarins derrotar. Debe de tener todavía la lanza de Vescar, ¿no? A Bo-Katan y derrota a Bo-Katan. ¿Muchos Mandalorianos se van a arrodillar ante Mob Gideon? Podría ser, ¿eh? Para hacerlo mucho más dramático, sí podría pasar. Así de, tú eres nuestro nuevo líder. Porque como ya dije, a ellos no les importa la moralidad. No les importa quién está bien y quién está mal. Lo que les importa es la fuerza. Que así es el camino. Sí. Pues estaría bien por todo el drama y una gran escena de acción. Estaría muy cool, ¿eh? Vamos a ver, el último capítulo se estrena este miércoles. Ya falta poco. Pues, a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal!